En estos momentos lo que más nos interesa es lograr esa unificación y poder liberar nuestros presos políticos y que hay que parar la matanza de una vez por todas. Ustedes decían, usted lo repetía en unas ocasiones, que había que apoyar a los muchachos, me refiero a los de 2018, los muchachos de abril. ¿Siguen siendo sus aliados? ¿Es posible que haya una unidad con ellos, con los estudiantes? Por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, ellos son el presente y el futuro de este país. Nosotros, cuando venimos en el 2018, a respaldar a los estudiantes, y es porque no hemos sido indiferentes. Nosotros, desde ese entonces, ver cómo estaban asesinando a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, nosotros dijimos, es momento que nosotros tenemos que respaldar a nuestros muchachos, que tenemos que respaldar a los jóvenes. Y fue así como tomamos la decisión de convocar a todos nuestros campesinos.